1. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las tres. Este es un podcast de personas que vamos a conversar de diferentes temas, así que primero vamos a hacer como la escuelita, nos vamos a presentar porque van a decir, ¿y estas quiénes son? ¿Quiénes son estas chicas, mujeres, personas? ¿Cómo se perciben? ¿De dónde salieron? Así que vamos a ir presentándonos cada uno para que todos ustedes nos conozcan y nada, bueno, vamos a empezar desde la derecha. Soy Tome Morales. Gonzalo Cornejo. Y yo soy Cristina Morales, van a decir, claro, estas dos chicas se parecen mucho, somos hermanas. Son como Elsa y Frozen. Elsa y Frozen, pero aquí. Frozen, ¿cómo se llama? Elsa y Frozen, no. Elsa y Anna. Elsa y Anna. Y yo soy Olaf. No, el lesbian. El lesbian, ¿cuál es? No, no, Olaf. Es más cómico. Me gusta más frío en realidad. No, no eres frío, no eres frío. Es muy cómico. Y bueno, chicos, realmente. Ya que estabas hablando de Disney, podemos decir que vamos a hablar de teorías conspirativas. Y más que nada, ahora, uno tiene que ver hasta dónde puede llevar una teoría conspirativa. Con todo el respeto, pero tengo que lanzar esto. Todo lo que pasó con la princesa. Ay, la princesa Diana. ¡No! Me quedé hasta por el 1600. No, no. La Kate. La Kate. Todo lo que, obviamente, con todo el respeto, ya salieron a anunciar que ella tiene cáncer oficial. Pero igual dudan del comunicado. Pero igual dudan del comunicado. La inteligencia artificial. Exacto. Todo, todo lo que se armó, que se montaron. Y sé qué cosas. Que esto, que era más alta, que antes era más pequeña, que todo. Es que, aparte, si ustedes se fijan en el... Es que está con el mismo buzo. Eso iba a decir. Si ustedes se fijan en el comunicado oficial, ella tiene el mismo suéter que en el 2016, acá como dijo Dome. Pero yo creo que una princesa no repite el mismo suéter que en el 2016. Claro, yo por eso creo que le juzgan tanto y dicen... No, no es el mismo. El mismo, no. Las rayas son iguales. Esa es de otra marca. Sí, pero la manga. La manga es distinta. A vos es muy bonita. La manga es con puño. Se dio cuenta de todo. La manga es con puño. Sí. ¿Y el otro cómo era? El otro es... Eso no me fijé. A mí, a mí lo que me pareció lo más extraño de toda esa teoría fue el hecho de que le hicieron, supuestamente, que era más alta y antes era más pequeña. ¿Vieron esas fotos? Que en el video, pero dices vos. No, cuando ella está saliendo, caminando, creo que estaba como una micra. Claro, con Willy. Ahí se le ve gigante. Y en otras fotos así, pequeñita. Obviamente todo eso fue... Eso es video. Sí, como en fotos es más chiquita. Claro, y supuestamente había una foto que ella con tacos y... Enorme, huge. Todo el mundo, no puede creer, es otra persona, no, no, que ni sé qué. Y luego salió el comunicado, obviamente, de Susana. Sí, oficial. Y obviamente, por eso... Hablaban del video de ser la Navidad, quieren otro... O es la doble de la Kate y todo eso. O sea, igual para mí, todas las de la corona real tienen dobles. Porque hay situaciones donde ellos no pueden salir y ellos tienen que estar, o sea, presentes. Pero dobles, dobles. O sea, alguien idéntico a ellos. Doppelgangers. Así como cada uno de nosotros tenemos un doppelganger en cualquier parte del mundo. Pero... Y yo soy la de quien... No sé. De Jeremy. Pero ustedes saben que... Jeremy, así. No. No, somos parecidos, sí. Ustedes saben que es verdad eso de que los doppelgangers todos tenemos un parecido en el mundo. O sea, si he escuchado eso, que genéticamente se puede repetir mucho tus genes científicamente. Yo digo una cosa. Si no ponele... Somos gente que no sabe de ciencia, ojo. Por si acaso tengo que ver, es nuestra opinión. Es opinión. Es opinión. Pero... Una opinión no muy confia. Dice y he escuchado y he escuchado que supuestamente en alguna parte del mundo hay una persona idéntica a ti. Claro, yo lo que no sé es... A mí lo que no me cuaja es que si hay alguien parecido a mí, entonces es alguien parecido también a mi mamá. O sea, la mujer se juntó con un hombre igual a mi papá y tuvieron un hijo igual a mí. O sea, toda la familia es igual a mí allá. No, no, no. Es... ¿Y cómo es? Solo la persona. Es una persona que se parece a ti. Entonces es la persona, pero son los extraterrestres. Porque no puede ser que la genética sola se maneje así por osmosis. Claro. ¿Sí? No, no sé. Pero es que dicen que extraterrestres son humanos que pudieron salir de la Tierra. El Área 51. O sea, ya nos fuimos mucho. Y bueno, ya que tocamos del tema... Exacto, es que a eso es a lo que queremos llegar, porque es un tema demasiado... Voy a tomar un mate, permiso, ¿eh? Y ahora es mucho más fácil hacer las teorías conspirativas, porque todos pensamos que es mentira, porque hay mucha tecnología. Sí, claro. Es que hay mucha cosa. Y ahora sale alguien. O sea, hay gente que puede decir esto es inteligencia artificial, porque ya nada. Pero todo es inteligencia artificial. Yo quiero lanzar el primer dato de teoría conspirativa. Verón. Juan Gabriel. Todos lo conocemos al Divo. ¿Cómo se le dice? ¿El Divo de América? ¿Qué? Pero yo... El Divo de Juárez. Ah, es mexicano. Es mexicano. Perdón mi ignorancia. Perdón. Te cuento. Perdón, perdón, perdón. Te cuento. No, el tirocico. No. No, él muere en el 2016. ¿Se murió? Supuestamente. Claro, es que esa es la teoría. Ah. ¿Qué? Está muerto. Es argentino. Los argentinos no consumen mucho. Después vamos a hablar de su floricienta, R-Way, nada más. Suena floricienta. Entonces, él muere en el 2016 y crece la, 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 digamos esta teoría de que él está vivo porque los fans dicen que no vieron su cuerpo. O sea, la familia le cremó. Pero a veces los fans también, ¿viste? Sí. O sea, como que se fueron mucho. No podemos todos saber todo. Y los fans tienen que aguantar un toque porque... Imagínate que la familia va a creer que los fans vean el cuerpo del pobre señor. Claro, y aparte fue una elección. Y tampoco lo quiero ver. Pero bueno, o sea... Me quiero quedar con el mejor recuerdo. Sí, no, también. Pero bueno. Pero no, también hablaba alguien que le conocía, que decía que le vio. Escucha, escucha. Es que no, no fue eso. Bueno, eso también ya era porque la gente empezó. Pero ella sí está bien. Ella sí está bien. Se fue mi amiga, no sabe nada. No sabe nada de cultura. De cultura pop. Dale. Entonces, bueno, la cosa es que después de que pasa esto, bueno, los fans empezaron a decir no, que nosotros nunca vimos el cuerpo de Juan Gabriel, bla, 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 bla. Y de repente, creo que en la época de la pandemia, no estoy muy segura, sale un audio en donde él dice, pues, de él, hablando él. No se ha confirmado la veracidad de ese audio, pero dice que, por poco le ha dicho que he llegado, he vuelto, que ni sé qué. ¡He vuelto! Mira a la batial. O sea, también he vuelto a estar así. Sí puede sacar así. El Sama tiene siempre la cara así. Entonces, fue como que volvió y decía que estaba al cuidado de su manager, que él estaba cuidando, que ni sé qué, que ni sé cómo, y que supuestamente estaba por salir el documental de su vida y que es mentira, que Marta, ni sé qué, una chica. Decían que él fingió su muerte porque le estaban persiguiendo. Ah, era un perseguido político. No, solo así. Capaz alguien era. También decían que era extraterrestre, que venía de un planeta que se llamaba... Juan Gabriel era ese hombre medio gordito, bien maquillado. Que cantaba mucho rancheras. La de, por ejemplo, la más famosa, Capaz de Leyes, escuchaba. Vamos a... Ah, no, ah, no, ah, no. Es muy de... Me encanta, la más famosa y las dos. Vamos a... No, ah, no, ah, no. Y yo como... No, no, no sé. Bueno, no creo que sea la más famosa, pero... ¿Cuál más? No, o sea, es muy famosa, pero no conocen un tema. Amor Eterno no cantaba él tanto. Era más de... Al partir, un beso y una flor. No, vos te fuiste. Te fuiste, no sé quién es él. No, ese. Pero bueno, la cosa es que, imagínate, la gente hasta el día de hoy cree que él está vivo. Mucha gente dice. O sea, y más que nada en México, como le querían tanto, la gente en serio, cuando dijeron que no, está vivo, está vivo, siguen confirmando. Y como dicen, por ejemplo, dicen que le vieron en Acapulco, dicen que está... Hay teorías de que dicen que pasa, pasa, está en... Él cree mucho en esto del COVID y del coronavirus, y por eso no sale. ¿Todavía? Supuestamente. Ah, pero... Se va a ocurrir. No puedo creerlo. Y obviamente también, al parecer, después de que salió ese audio extraño, se lanza una canción de él, una canción para México. Ay, pero es que ellos se van a ir a grabar full canciones como Michael Jackson. No, no, obviamente. Bueno, a mí también dicen que está vivo y es una mujer. La gente dice, fue obviamente una cuestión para publicidad. ¿Quién es una mujer? ¿Juan Gabriel? No, me fui a Michael Jackson. No, es que de él también dicen eso. ¿Michael? Claro. Pero es... Por las deudas, supuestamente. No, y dice que estuvo en el funeral y todo. ¿Quién, la mujer o Michael? La mujer que es Michael. ¿Qué es Michael Jackson? Es de Michael Jackson, es que dicen que él es una mujer. Porque él también tiene cosas grabadas. ¿Cómo? Y que él se cambió toda la cara porque a él le quería... ¿A Michael Jackson? Ah, por todo el tema. Y con ese tema también que hubo del... No, no, todo el tema de Turbio. De Pizza Gate y todo eso. ¿Te acuerdas que hubo? Ah. Y eso decían que a él lo sabe matar. ¿A Michael? Sí. Ay, pero es tan icónico que yo... A ver, yo a Michael Jackson, yo lo amo. Yo también. O sea... Yo creo que es... Él era o es, no sé cómo, es omnipresente. A ver, está acá ante nosotros. Amén. Yo creo que es una persona que... Talentosa. Uf. Sí, diva. Ya no hay eso. Ya no hay eso. No, hay algunas viejas allá. Claro. Beyoncé. Beyoncé. Sí, pero es vieja. ¿Beyoncé es vieja? O sea... Sí, es vieja. Sí. O sea, no. Pero es rica. No, 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 no es vieja. No, no, no. No, no, ya. El fandom. ¡No, Beyoncé! ¡Beyoncé! ¡Beyoncé! No, sino que te digo de los actuales. Claro, sí. No tienen que saber cantar, sino tienen que ser más viral. No, y tenés que ser versátil, como era Michael Jackson. Él bailaba, cantaba, seguro actuaba, o sea... Creo su muerte, ché. Y color. Claro, pero bueno, imagínense. Hasta ahora existe esta cuestión de full artistas. También dicen que... ¿De quién? De Avril Lavigne. ¿Avril Lavigne? Ajá. Dicen que ella murió en 2003. Pero yo la vi ahora el otro día. Sí. Y dicen que ese es el doble. Nomando el pan. Es igual que de... Eso dicen que es el doble. Que ella se murió en el 2003. Y que desde esa fecha hay una doble. Sí. Pero hasta ella habla. Dicen, a mí ya me mataron, a mí tanta cosa. O sea, esa es una... Sí, qué loco, ¿no? Qué loco es que somos los fans a veces, ¿no? Y todo el mundo piensa que sí. Por eso yo creo que... Y la gente va a pensar que sí. Por eso es real que los doppelgangers existen. ¿Qué es eso? Porque todo... ¿Qué es eso? ¿No viste nunca Vampire Diaries? No. No. Bueno, otro tema. Otro día. Otro día. Hoy no. Pero lo que yo digo es que... Si todos tienen dobles, Kate, Juan Gabriel, Avila Bing, Michael Jackson, aunque se operó varias veces... ¿Dónde están los nuestros? ¿Dónde están los nuestros? O sea, te estamos buscando, o sea, donde estés... Donde estés... Búscate. 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 Búscate en Facebook. Búscate en Facebook. Búscate en Facebook. Bueno. Facebook. Sí. Bueno, yo muevo más TikTok. La hobby. No, pero ponte en Instagram. Es que estos están bloqueados, no hay como ver. Sí, no. Yo tengo mi perfil abierto en Instagram. Sí, yo también. Yo también. ¿Vos no? Sí. ¿Sí? Ah, mire. Me parece muy bien. A mí, ¿saben qué? Ese es otro tema que me gustaría topar un día. ¿Cuál? Los perfiles de Instagram en privados. ¿Por qué? Porque no quieren que les veas. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tienes una red social? Claro, por eso no te creas en una red social. ¿Entendés? Porque él quiere socializar con gente que él conoce. No, porque igual les mandas la solicitud y te acepta de uno. Y te acepta la gente, ¿me entendés? Si no, que es para hacerse. Bueno, otro día tocaba. Pero volvemos. Volvemos. Volvemos al tema. Nosotros no vamos por las ramas todo el rato. Sí, sí, sí. Los perfiles de chiquitas no pensaban así cosas. O sea, no conspirativas, pero que pensaban y no era la realidad. ¿Cómo? Yo, ¿verdad? Yo cuando ve, me fui y me volví. ¿Cómo era la realidad? Yo, cuando ve, porque siempre viví novelas. Ah, claro. Yo pensaba que las novelas eran la vida real. O sea, yo veía a esos chicos viviendo en su casa. Como Floricienta. Claro. Claro. Que eso estaba pasando, que era la verdad. Entonces yo pensaba que también habían cámaras en nuestra casa. ¡Ay, basta, me encantó! Muy bien, en un reality, 24-7. Y en algún país, y que en algún país, porque no era en tu mismo país. Te están viendo. No podían, calas. No podían verte. Tenía que ser, no sé, en otro lado. Digamos, en Argentina. Pues nos veías a nosotros y yo veía a tu familia y algo así. Es icónica. Claro. Me encantó. Y yo siempre como que veía así. Vos buscabas las cámaras. Es que siempre ni... Y que veía así y hablaba más dramática. O sea, es que yo pensaba que las novelas eran... Pero me encantó eso. No, pues, y yo pasaba viendo así. Ah, mira, icónica. Y luego me di cuenta que era un actor. Nunca lo viste vos a ella. O sea, yo siempre veía novelas venezolanas. Ella siempre jugaba muy extraña. O sea, yo jugaba con las plantas. Jugaba con plantas, jugaba... Con los cubiertos. Nunca con muñecas. ¿Y vos a qué jugabas? Yo era un poco más... Ah, la pelota. Machorra, así. Más varonil. Más varonil, más machonita. Sí, porque cuando ella quería jugar conmigo no entendía mis juegos. No entendía, porque ella era con los... ¿Pero cartuchas de qué? Es una planta. Es una planta. Es una planta que tiene... El mushi y el gato. Es que a mí me gustaba jugar más con plantas y eso porque había más personajes. Con las muñecas solo tenían cuatro. Qué loco. ¿Qué personaje hacía con cuatro? Pero me encantó la idea de pensar que estoy en un programa. En un reality. En un reality. O sea, en que todo era grabado. Eso está muy... Gran hermano. Me encantó. Claro, todo. Pero claro. Y yo las novelas que veía era eso. ¿Vos veías Rubí? No, yo veía a mi gorda bella. Ah, icónica. Esa se escuchó mucho allá. Sí vio, sí vio. ¿Sí viste? No vi. Ah, pero no, no. Sí se escuchaba mucho porque... Se los veía a las chiquititas. Porque el nombre era muy controversial como el nombre de la... Amila de la mochila azul. No, parece mexicano. Amila de la mochila azul. ¿La Dana Paola? ¿Qué hora hay que decir eso? La Dana Paola. Ah, Dana. Ah, Dana. No, otro tema. Eso tenemos que también hacer un podcast solo de todas las noticias de... Only Dana, por favor. Only Dana. Sí. Parece ridículo, pero... Pero... No, y le estaban estacionando a una chica que le tenía... A una maestra. Ajá, ya tenía ese nombre verificado. Y ella en ese canal de difusión que ahora hay en las redes sociales... Ay, qué bruto. O sea, decía... Ay, porfa, no me quiera devolverme de... Y todos los fanáticos... Dijo... Dígan... Presiónenla para que me dé el nombre. Pero ella dice que no. No, igual hashtag ya pidió disculpas, pero... Pero lo hizo hashtag. Pero lo hizo hashtag. Hashtag por la publicidad. Hashtag lo hiciste. Claro. Gordita, bella. Entonces... No, y bueno... Y ustedes no pensaban en eso. Se la dice. Por todo el público de Dana Paola. No, 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 no. No. Con toda la moria. Ustedes nunca pensaban en esas cosas. Nunca en la vida. Porque yo también cuando nos íbamos a Guayaquil, que pensaban que nos íbamos a otro país. Ah, eso sí, eso sí. Siempre. Estados Unidos era otro planeta. Ah, y hablando de otro planeta. Sí, sí, sí. Yo tengo algo. El otro día estaba... No, el otro día estaba leyendo, y también vengo pensando hace tiempo... El tema de la... La teoría de que la Tierra es plana. No, no, ya te fuiste. Me parece algo... Pero quiero escuchar. Déjalo que argumento. Me parece... ¿Que les maté? No. Bueno. Repudió a mi Tierra. Me parece algo tan... Cancelaba todas. Cancelaba. Me parece algo tan icónico. Hablar como que la Tierra es plana. Cuando... Para mí... No, no. La Tierra es plana. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque si fuese circular, como se dice... ¿Cómo la gente de abajo está parada? Es la gravedad, amiga. Es la gravedad. Pero, ¿por qué la gravedad existe? Ay, no soy física, amiga, pero ahí hay alguna explicación bastante... No, para mí, miren, para mí la Tierra es así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos todos parados al mismo tiempo. O sea, hello. Yo ahora, mira, yo ahora llamo a mi mamá que está en Argentina. Igual está acá abajo nomás. No está allá. Y digo, mamá, ¿estás parada? Sí. ¿Me entiendes? Total, está acostada. Sí, me está mintiendo. Es la hora de estar acostada porque la gravedad no existe. Sí, pero bueno, no es la única persona, el Gonzalo, que piensa eso. O sea, y ahí volvemos a las... Pero no, amiga. ¿En serio? Esto es mal. Esa la tiramos por tierra. Bueno, una desterrada, entonces, ya para toda la gente. Esa no es la... Mira la simulación, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo la simulación? Ay, eso me encanta. Eso me encanta. No entiendo, explíqueme. Verás, supuestamente es que nosotros vivimos en una realidad... Alternativa. Armada. Armada. O sea, nosotros aquí, todo está controlado ya. Ajá. No por las cámaras. Es teatro. No por las cámaras. No. O sea, según lo que yo entiendo, es que estamos como en una especie de... Como Domo y Simpsons. Exacto. Under the dome. Sí, como algo así. Pero vi los Simpsons. Es bueno. Es que lo es a la otra. Los Simpsons predicen todo lo que pasa. Sí. Todo. Pero bueno, lo de la realidad, la simulación, es que básicamente vivimos... O sea, ya todos nos están controlando. Nos controlan. Pero ¿quién nos controla? No sabemos. No sé. Las élites. Las extraterrestres, las élites. Los reptilianos. Los reptilianos. No, los reptilianos son icónicos. Ajá. Dicen que muchas celebridades son reptilianos. Ajá. Sí, Beyoncé es una de esas. Beyoncé, Ariana Grande, a veces tiene los ojos así. La Miley. Pero la Miley dicen porque ella pasará todo lo que... Pero la Miley, bien freak. La amo a Miley igual, o sea, la respeto. Talentosa. Toda una. Espera, pero es como que estamos controlados entonces por algo más. Sí, exacto. Y por eso saben decirles de la falla de la Matrix y todo eso. Pero a mí ¿por qué no me llega la información de que estoy controlado? No me habla nadie. Porque no, porque estás controlado. No, porque estás controlado. Ellos no quieren que tú sepas que estás controlado. Pero ¿qué? Y por eso nos tienen tontos con estas cosas, para que uno no piense, para que uno esté estallando un tic-tic-tic-tic-tic-tic. Pero ¿cómo hacen ellos para controlarme a mi cabeza? O sea, ¿quién habla conmigo por acá? Yo no hablo con nadie. Hablo conmigo. No, pero como que controlan la situación. ¡Hello! Es que claro, es que yo creo que sería algo más así. Porque controlan desde lo que tú ves en el teléfono, de lo que ves en la tele y todo. Entonces nos tienen tontos. Sí. O sea, y aparte también dice que hay diferentes realidades. Capaz vos en una línea del tiempo estás siendo profesor de colegio. No cuente. O en otra eres presidente. En alguna soy millonaria. Yo sé que soy millonaria en alguna. Yo creo que soy millonaria. O sea, hay varias realidades. Exacto. Y vivimos en diferentes momentos. O sea, es una cosa demasiado, demasiado loca. No, demasiado flashera, como se dice allá. Demasiado loca. Demasiado loca. Demasiado loca. Y eso de la falla de la Matrix. ¿Qué? Yo pensé una vez que me pasó. Eso todavía yo no entiendo. ¿Cuál es la falla de la Matrix? O sea, que de repente te quedas así como... Digamos, no, no. Pues tú dejas algo aquí, digamos, y de la nada se va. O sea, son los duendes. Duendes, güey. Pero yo una vez pensé que era falla en la Matrix. ¿Vos? ¿Cómo? Ay, me encanta la doble, que está muy, muy, muy perdida. Yo estaba haciendo café pasado. Pero, y de la nada veo que ya no había agua. O sea, no había agua donde puse y no se pasó el café. Solo había agua en la... ¿Cómo se llama eso? ¿En la cafetera? Sí, pero en la cosita. ¿En la tacita? En la tacita. Y empiezo a ver, falla la Matrix, falla la Matrix. Y mi mami dice, ¿qué te pasa? Mami, falla la Matrix, falla. No, pues. Es que yo he puesto solo agua. No he puesto el café en la cosa. Ah, entonces no había falla en la Matrix. Es que no, solo se pasó el agua. Claro, solo se pasó el agua. Pero a ver, yo digo, falla en la Matrix, pero falla en la Matrix es como, por ejemplo, cuando te quedas así, disociando. Sí, dice que a veces hay gente que se quedó así, como que... O objetos o cosas así. Que desaparecen. No, que están trabados. A veces dicen de los espejos, de los espejos. ¡Ah, Nicki Minaj! ¡Ah! ¡Dick,ick! No, 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 no. ¿What are you? ¿What are you? Pero sí, algo así. Y yo pensé que me pasó, pero no. Fui, fui. O sea, no. Fui porque soy tonta y me puse café. Fui te distraída, mía, en realidad. Fui te distraída. Pero me pasa acá arriba. Yo he visto videos, obviamente, mi fuente es tan benedicta, TikTok. Es como antes era Facebook para nuestros padres. Sí, sí, pero igual, no crean todo lo que vean en TikTok. Pero es como, ¿sabes qué? Es como la fuente que antes era el... ¿Cómo se llama, chicas? Ayúdenme. ¿Qué? Es que yo soy más joven que ustedes. ¿Cómo se llama? Facebook. No. Ay, ¿cómo se llama? Telegram. Cuando buscabas edad de un famoso y te salía... Ah, Wikipedia. Wikipedia. Pero eso ves tú. Claro, pero es como nuestro... No, nuestro Wikipedia, no porque yo soy joven. En Wikipedia es capaz de nuestros papás, ¿me entiendes? No. El TikTok. No, mi papá no es Facebook. ¿Tu papá no es Facebook? Mi papá tiene... Ay, papá me va a matar. Mi papá tiene 57 años. Igual que mi papá. O sea, mi papá es dos años menos. Ajá, tres. Pero... Pero ellos que se criaron con Facebook, no. Claro. No se criaron. No se criaron. Yo vi en Facebook. ¿Te acuerdas lo de Justin Bieber? Ay, verás. Bueno, nos estamos yendo. Nos estamos yendo por las ramas, pero esto tiene que salir. ¿Qué pasó? No, no, no contemos. ¿Qué? ¿La vas a quemar? La vas a quemar. Ah, no voy a decir la palabra, obviamente, porque no, no, no. Mi mami... Supuestamente aparece la foto de un chico, que claramente era Justin Bieber. Pero parecían así. Mira, están andando estos malandros que ni sé qué están secuestrando gente. Era Justin Bieber. Mi mami me dice... Y mi mami compartió. Tengan cuidado que ni sé qué con la novia. Estos dos secuestradores. ¿Es dónde? En Facebook. Y la gente se convenció. Martita. ¡Esa es Justin Bieber! ¡Esa es Justin Bieber y su prometida! Y tu mamá tipo... No se han bañado, pero... No se han bañado, pero es parte de su look. No se parecen, estaban así. Esa mess look. Andrajosos. Sí. Pero Hailey Bieber también, porque ella es bien espectacular. No, estaban creo saliendo de la playa. Sí, o sea, era una foto la más. Y todo el mundo poniendo... Ah, son ni sé qué malandros, secuestradores. No digas. Secuestradores. Y Martita se lo creyó. Ella compartió. Compartió. Y nos dijo, mija, miren qué bestia esto. Mamá, si es un malandro que me secuestre ya. O sea, si ella es una malandra que me secuestre ya, que me dé su marca. Que me dé toda su ropa. O sea, que me dé todo. Y que me mantenga. Y que me mantenga. Viste que dice que está embarazada. Sí, pero siempre el embarazo. No, pero ahora últimamente hace unos meses que está saliendo solamente de acá para arriba. Nada más. ¿Crees que está embarazada? Una primicia nuestra puede ser. Bueno, hay que... No quiero hablar de primicia. Acabamos de inventar algo. No solo delirios. Delusion. Porque empezamos con las teorías conspirativas y nos fuimos... Nos fuimos por las ramas totalmente. Ahora vamos con las teorías, que bueno, de nuestra infancia. Porque nosotros tres somos niños Disney. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y realmente hay teorías muy, muy, muy divertidas. Como por ejemplo la de Alicia. Dicen que Alicia es una niña que tiene esquizofrenia. Ah, esquizofrenia. Y aparte que es lo que tú me habías dicho. No, no. Solo esquizofrenia. Porque ella supuestamente... Eso todo lo que ella vivió era imaginación. Claro. Imaginación. Viste, vieron que arranca la película. No sé si ustedes la vieron. Yo era fanático cuando era chico. Ya vio el live action. Ella se queda... No, eso no existe. Vos tenés que ver la original del mil nueve y pico. No, el origen es muy bueno. O mil seis casi. Claro. La película arranca que ella se queda dormida, chicos. Y ahí empieza su travesía. Es un parálisis del sueño. No, no, no. No. No, yo creo que ella es... Ella alucina lo que ve. Afinando la importancia de todas las personas. No, pobre. Pero creo que todo el mundo habla lo mismo. Porque ella vive algo que se duerme, ¿me entiendes? No es que ella dice... Bueno, voy caminando. ¡Pum! Se cae al pozo y entra y no sé qué. Ella se duerme. Ella se duerme. Claro. Es que igual al final de la película, no quiero espolear a nadie, pero creo que la habrán visto porque tiene mil años la película. Ah, pero cuando regresa, se despierta. Se despierta. Claro, pues. Es que es así. Entonces ella no es que vivió en realidad todo eso, eso lo vivió. De ley vi, pero no me acuerdo. Sí, capaz de hablar muy pequeño. Sí, no, no. Sí lo vivió, pero lo vivió en su mente. Claro. Es que es muy loco. No. Vos. No, terrible. Y supuestamente la teoría dice que cada princesa es un trastorno mental. Yo sería la cenicienta. ¿Cuál sería el de la cenicienta? Yo les digo, yo acá tengo, miren. A ver, dale. Tengo el de la bella y la bestia. Ah, esa sí. Ah, del Estocolmo. El síndrome de Estocolmo porque se enamora de su secuestrador. A ver. Bueno, sí tiene mucho sentido. Aparte, pensando así, ¿quién se puede enamorar de un animal hombre? Hay muchas mujeres que se han enamorado de animales, mija. Llegó el feminismo. No, pero lo que yo creo es que ella se enamora de algo como una especie de amorfo. Porque no es... No, es una vez. Dicen que mide cinco metros. Claro, claro. Y ella es chiquitita. Pero creo que ella sí sabía que era un príncipe, entonces tenía esa... No, ella nunca supo. No, ella nunca supo. Ella nunca supo. No, ella... Sino que ella siempre fue buena, siempre vio... O sea, bueno, es que siempre fue pintado así, pues, todas las cosas de... Es que lo que dicen es que ella en el pueblo... O sea, lo que se viene a decir en el pueblo es que ella... No sé. En el pueblo... A ver, ¿cómo puedo organizar mis ideas? En el pueblo se decía que en la torre más lejana, en la montaña más oriunda, etcétera, me voy más arriba, existía una bestia primitiva, malísima, malísima. No se decía que era un príncipe, decía que era una bestia. Una bestia. Pero vivía en un castillo, entonces creo que se imaginaba algo así. Pero imagínate qué pilas de ella toda. Ah, no, ahí debe haber dinero, yo me quiero ir. A ver. Imaginando desde su... No. Si ustedes vieron la película, saben que ella fue a salvar al padre. Claro, ella fue a salvar al padre. Eran niñas. Sí, sí, yo creo que era una niña, simplemente quiso salvar a su padre y luego se terminó enamorando con un síndrome de Estocolmo grande porque se enamoró del secuestrador. Exacto. Pasa que... Claro, porque intercambian con mi papá. Claro. Porque el papá comenzaba a secuestrar. Sí, él le dice, bueno, se va tu papá, pero te quedas tú. O sea, son películas bien freaks. El papá, adiós. Sí, adiós, hija, adiós. Adiós, hijita mía. O sea, él un poco lucha porque él en realidad... Hija, no, no, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Y ella dice, papi, vete, papi. En realidad el papá es un hombre grande. O sea, el papá se podría haber quedado tranquilamente porque es un viejito. Ella se va a morir. O sea, con todo el respeto a la edad adulta. La hija tenía toda su vida por delante. Toda su vida por delante. O sea, después se terminó enamorando de un príncipe. Pero bueno, si ya nos vamos más allá, la bestia ya lo tenía como que... Dijo, bueno, está ella y yo para poder, digamos, quitar el hechizo, dijo, aquí está. Esta es mi oportunidad, lo voy a hacer. Bueno, y escuchen, hablando de Ana y Elsa, por ustedes dos, lógicamente... Yo sería Ana porque tú eres mayor, Elsa. ¿Por qué exponemos la edad? Te quemó. ¿Por qué? Escuchame, mira, escucha. Dicen que Frozen, el personaje principal, tendría agorafobia. Es como medio portugués. Agorafobia. ¿Sabes por qué? Dicen porque tenía miedo a salir de su habitación. Ese es un miedo que la gente tiene. Y dicen que Elsa tenía agorafobia. Agorafobia. No es que tenía poderes sobrenaturales y que congelaba a la gente. Escuchen. Y dice que... Ah, no. Solo me dice este. Después me dice que Pocahontas tenía... Sufría de hipersomnia. ¿Qué es hipersomnia? Ah, no, no, no. Esa no es Pocahontas. Esa es la bella durmiente. Dicen que ella durmía de hipersomnia. Esa es la bella que es una facilidad para quedarse dormida en situaciones poco normales y según... Pero eso no es un trastorno. Eso es una enfermedad. Que antes les enterraban así. Que pensaban que estaban... Catalepsia. Catalepsia. Ay, ese es mi pánico. Uno... No. Me entienden y que yo me levanto y empiezo... Ay, no. Y dice que antes sí encontraban así algunos cuerpos. Claro, sí. Pero eso es porque eso la gente no sabía. No, que antes no. Ya les enterraban. Por eso lo que... Por eso, o sea, si algo me llega a pasar a mí, vela y me cuatro. Pero por eso... Porque acaso me levanto ahí. Claro, pero por eso te digo que lo que se hace hoy en día es... Este... Tener a la gente cuando supuestamente le dan el acta de defunción. No hacer ese entierro que se hacía antes de cinco días. Ave María, no sé qué. No. Lo que se tiene es a la persona, capaz hospitalizada. Tipo unas cuantas horas, porque la catalepsia tampoco te dura 18 años. Entonces la tienen tipo día y medio, mediodía. A ver si la mina despierta o el chabón despierta. No, no, sí. No creo que es mucho tiempo. Sí. No, ahora tanto tiempo no puede durar la catalepsia. No. No creo que sí. Porque verás que antes igual... Teoría. 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 La catalepsia dura, ¿no? Bueno, profesor. No, pero antes, por ejemplo, según yo tengo entendido, aquí en Cuenca, por ejemplo, si velaban como... ¿Le hago la Graciela cuánto tiempo le veló a Papi César? Ay, yo iba a decir, no sé, está viva. No, está viva, pero a mi abuelo le velaron como... No, pero eso fue pedido de él. ¿Pedido de él? Sí, fue pedido de él. Ah, pero fueron como cinco días. Estuvimos cinco días ahí. Y nosotros nos levantamos. En el cuerpo de mi abuelo ahí. Veíamos el ataúd. Ay, pero ustedes fueron. Es que fue en la casa. Es que antes se hacía en las casas. En las casas. Y por esa misma razón, por el miedo a... Nosotros así... No, para mí, ¿saben para mí por qué? O sea, lo bueno sería un día traer una información de abuelitas, pero para mí era que los velaban en las casas porque ellos querían que el espíritu tal se quede en la casa y no se vaya a whatever. ¿Qué van a querer eso? Porque es su casa. Imagínate que se muere el amor de tu vida, ¿no? Suponte. A ver, vamos a romantizar esto. Ok. Se muere el amor de tu vida. Y vos decís, ay, se murió, no sé qué. Bueno, llorabas, etcétera, todo lo que pasa normal. Y lo velás en tu casa. ¿Por qué? Porque vos querés levantarte a la mañana y imaginar que está tu amor en la casa, ¿me entiendes? Y que él está tranquilo también. ¿Cómo no, chica? Ustedes no quieren. O sea, es lindo que esté, pero vivo. ¿Por qué voy a...? Pobre, después me vaya a molestar o algo. Ay, ya que se vaya. No, pero ¿cómo te va a molestar tu novio, o sea, tu pareja? Sí, oye, en vida nos asustamos. No se diga muertos. Y no, y molesta que es vida también. O sea, yo hay veces que estoy en la casa, ya le veo al Juan Andrés que va a entrar y me escondo así para ver si le pego uno. Imagínate, yo muerta. Ah, pero vos lo querés asustar. Es que obvio. Es historio. Es historio. Es historio. No, imagínate muertos. Sería peor. Ay, sí. O sea, yo no. O sea, si era por eso que me daba en las casas, me parece la cosa más horrenda, porque por eso hay casas embrujadas en todo. O sea, no era por eso, pero yo estoy inventando, ¿eh? Ahorrarse un dinerito. Pero para mí era por eso, porque claro, uno piensa que cuando el espíritu va, she passed away, muere y va, nadie sabe dónde, ¿me entendés? ¿Qué? ¿Qué dijo? Cuando la persona muere, pasa mejor vida. Ok. Lo que uno quiere es que su ser querido esté rondando. No, no. Me gustaría que la gente opine sobre eso, porque. O ya, nos morimos y ya. No, te mueres. ¿Tú piensas que ya? Me quedé como recalculando. Pero... Falle en la Matrix. Falle en la Matrix. O sea, yo lo que yo quisiera es, si muero, quiero como pasar a... O sea, no me gusta hablar de la muerte porque no la quiero atraer. Ser una maiposa. No, a mí no la ha quedado. She was a fairy. She was a fairy. No, yo si muero... Ay, no quiero hablar de la muerte. Pero bueno, si llegamos a pasar a ese momento en que hay que morir porque todos tenemos que morir... O sea, en general, piensas... No, pero tiene que ser algo propio, pues. Yo lo que sufro, te comento, amiga, porque si no me conoces, es Narciso. Soy muy narcisista. Toda situación que pase tiene que ser envuelta a mí. ¿Entendés? O sea, vos vas a hablar de algo y yo te voy a decir, yo diría... Yo diría, ¿me entiendes? O sea, todo pasa por mí. Ya habla, habla. Uy, ya me... Ya está. Ya tengo síndrome, yo también. No, no, pero yo antes pensaba que sí, por mi ansiedad, pero... Hashtag necesito un psicólogo. Pero ahora, desde que vivo con mi nabia, él dice, no, no existe nada, no existe nada. Y yo... Es que son gente muy letrada. Gente muy letrada. Porque dice que no hay nada. Es que no pasa nada. Es igual que antes, antes nosotros existíamos, antes de nacer. Obvio. Lo mismo va a pasar de eso. Es exacto, es eso. Y no hay que tener el miedo a eso. Ay, pero no, qué feo. Ay, Dios, yo tengo full miedo a no existir. Porque dijo, ya no vamos a existir. Qué loco, pero es parte. Es que uno viene a la vida sabiendo que nace y que se muere. Punto. Es lo único que sabemos. ¿En qué edad sabemos eso? Ah. ¿En qué edad? Porque... ¿De en qué edad? O sea, yo creo que desde que tienes... Somos conscientes de que vamos a morir. Yo, por ejemplo, personalmente, yo también voy a ser muy narcisista. Personalmente... ¿Por qué nos dijo? No, yo pensé en la muerte desde que tuvimos el primer contacto. Con la muerte, que fue nuestro abuelo. Pero bueno, pero... Fue mi primer contacto y es cuando uno sí piensa. Pero es verdad. ¿Cuándo te das cuenta realmente que llegaste para morirte? O sea, ¿hay alguna charla que uno... Yo como soy mamá... Adoración. Es chévere. ¿Embraza? No. No. O sea, le tengo que decir... ¿Qué? ¿Tiene que haber una charla, mi hija? ¿Te vas a morir o qué? Ay, no sé. No, yo creo que no. ¿Tú qué harías? No, yo creo que no. O sea, creo que la vida te va... Sí. Más que nada porque ya hay diferentes situaciones, ¿no? Diferentes situaciones, por ejemplo, no sé. ¿Ves hasta el mismo hecho de, no sé, un animal muerto? Cuando pasa algo... Digamos, nosotros veíamos a veces los perritos en la calle muertos y... No atropellamos. Tus papás te dicen. O sea, como que... Pero sí es verdad. No sé si debería haber una charla como tal de la muerte o... Capaz que sí, para que no tenga mucha ansiedad. Tema horrible para mí. Tema horrible. No está, me hable de la muerte, yo me apago. Ay, sí, no, yo ya vio. Porque realmente no quiero que la gente muera, no quiero morir, no quiero que mi gente muera. Por eso, mejor... No. No, no hablemos de la muerte. Que si existe algo. La muerte es un tema denso siempre, en general. No hablemos de la muerte, pasemos a otro tema. Ya. Ya, 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 ya. Bueno, nos estabas hablando de las princesas. Sí. Ah, me fui yo también. Sí. De las princesas. Tengo otra más. A ver, 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 a ver. Ya, para finalizar. Y poder dar ideas. Y no irnos de las ramas. Y no irnos de las ramas. Quiero que cada uno vaya dando su idea sobre todo lo que tiene que ver una idea conspirativa. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué nos vamos tanto por...? ¿Por qué queremos pensar en cualquier cosa? O sea, no, pero ¿por qué? O sea, lo que vamos es que, por ejemplo... No, 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 no. ¿Por qué estamos en clase? En su reflexión de la clase. Soy aquella niña de la escuela. No, yo voy a dar a esto. ¿Por qué? ¿De una reflexión? De una reflexión. Pero entonces, pero a lo que quiere llegar es... Ya, a ver, di, pero igual yo sí quiero dar mi opinión sobre cómo se... ¿Por qué la gente llega a esas teorías? ¿Por qué la gente quiere buscar más allá? Porque nos gusta estar maquinando y diciendo cosas. Y ahora es más fácil hacer teorías conspirativas porque hay mucha información. Bueno, ya di mi reflexión. ¿Tú qué opinas? ¿De qué? Bueno, salen las princesas. No, no, no. Las princesas, la última era la Cenicienta. Que la que tenía el trastorno no era ella, era el príncipe. ¿Por qué? Esta no la sabían. No, eso no. Dejé mudo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque supuestamente Cenicienta era simplemente una chica que quería salir de la pobreza. Como todos. No, pero... Como acá hay tres Cenicientas. ¿Sí? Entonces, ella simplemente quería vivir una realidad capaz que no era, pero bueno. La pintó y lo consiguió. No, pero no decir que el papá era un millón. El papá ni existía. El papá no pintaba. O sea, el papá era un duque, creo. Era como un duque. Claro, por eso la casa donde vivían era de ella. Pero era como clase media alta, ponle ya. Ay. La clase media alta. No era así como que ricochongo. No, no. Si bien te das cuenta son bien precarios también. Sí. Porque ella finge una... Ella también, la madrastra quiere que las hijas se casen. Claro, porque también eran precarias, sí. Claro. O sea, en realidad el que tenía el trastorno dicen que era el príncipe. ¿Por qué? Porque ¿cómo buscaba a Cenicienta? Por el pie. Por el pie. ¿Quién quería fetiche con los pies? No. Escuchen. Lo que dicen es que el papá... Despedidos. Despedidos. ¿De qué? ¿Qué pasa con el papá? No, el papá no. El príncipe, perdón. El príncipe. Por eso digo, ¿cómo buscaba a Cenicienta? El príncipe. Y no era un fetiche. Porque el fetiche no es un trastorno. El fetiche es un gusto. El papá la buscaba por el pie. ¿Por qué? Por el papá. El príncipe. Complejo de papá. El papá la buscaba por el pie porque no reconocía caras. ¿Solo pie? Hay una enfermedad, un trastorno que es que las personas no reconocen los rostros. Es algo muy complejo eso. Entonces él dice que él la buscaba. Porque claro, él la veía, pero veía a una chica normal. Como todas. Que es así la vida. Veía sin rostro todo. No como sin rostro. Él veía a todos con un rostro difuso. Y él buscaba por el tamaño del pie. Porque era la única manera que tenía de encontrar a su amor eterno, Cenicienta. Nos enamoramos por un pie. Con esta rompimos todo el podcast. Wow. Eso no sabía. Eso sí que no sabía. Eso sí no sabía yo también. Pero bueno. Entonces creo que hablamos bastante. Sí. Es más, ya nos pasamos un poquito. Nos fuimos por la tangente. Y la verdad, estamos muy contentos. Sí. Y nos encantaría que pongan en los comentarios capaz algunas teorías que ustedes o que no sepamos también, porque para que la gente vaya comunicándose ahí en comentarios. Y nada, ha sido un placer. Nos pasamos demasiado divertidos. Besos. Y nos despedimos. Y muchas gracias. Y nos vemos. Esperemos en un próximo podcast. Gracias. Bye. 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 Bye.